Usted se está matando por un tema que... ¿Y por qué no vino Guarnes hoy? No tiene razón. Le dije que no pueden hablar, no tiene derecho a hablar. No tiene razón, porque entiendo a Isabel. Isabel no acusó a Farideh por una foto. No la acusó. No, no, no. Tiró su canita. Tiene dolor porque él nos puso a Danilo. Sí, porque debo su objetivo. No, hermano, mire. Ahora, se han tirado lo que mencionamos todos. Fotos con personas... Sí, esas fotos pueden ser sorprendidas. Hablamos de una foto sorprendida. Exactamente. Y una foto vinculante. Una foto, por ejemplo. No, no. Yo estoy ligando a Ángel Rondón a Caso de Brea. Oye algo. ¿Qué dice la fiscalía? Fuera de eso, porque quedan cinco minutos en el aire. Y el tema que voy a debatir ahora... Me gustaría compartirlo con todos ustedes. Entonces, pasó una injusticia y un sufragio en la Policía Nacional Dominicana. Estaba viendo ese video ahí. Y creo que como una balanza, la policía hizo mal. Pero tampoco es que debe hacer la cosa como la sociedad puede juzgar. Si me permiten aquí los muchachos. La Policía Nacional, Sandy, el comunicador de Alofoques Radio, de Q95.3 allá en Santo Domingo, no recuerdo el dial. Le hizo una entrevista al policía, a un policía, que fue despedido de las filas de la Policía Nacional Dominicana por tener VIH. O sea, por tener la inmunidad... Síndrome de inoficiencia... Ajá, el SIDA. Adquirida. Entonces, yo entiendo que una persona con SIDA no puede estar en las filas de la Policía Nacional. Pero, un despido tampoco es la manera. Porque ahora, y más el que lo hizo público en un medio de comunicación, ahora es que se le va a hacer difícil a ese muchacho conseguir trabajo. Ahora hay que proporcionar. La Policía Nacional debe tener medidas de sanidad, de salud, para personas que, en el oficio o estando en las filas, que pierdan un ojo, que pierdan un brazo, que pierdan un pie, o que adquieran el virus de inmunidad. ¿Verdad que sí? El SIDA. Inmunodeficiencia. Bueno, el SIDA no debería ser despedido. Debería tener, hasta el fin de sus días, un sueldo básico. Mire, usted no puede pertenecer a las filas de la Policía Nacional, porque usted tiene SIDA, obviamente. No se puede para su casa. Pero usted va a recibir de por vida un cheque, un bono, un... Eso es discriminatorio. Lo que sea. Discriminatorio. Entonces, la entrevista la tiene el chico Sandy, a través de su canal de YouTube. Lo invito públicamente a que vayan. No la podemos pasar por aquí. Pero para que usted conozca la historia de este policía, que arrepentido y lloroso dice que la Policía Nacional lo votó porque tiene SIDA. Eso es una falta de respeto de la Policía Nacional. Pero por casualidad usted... Coño. Por casualidad usted de camino también va a poner lo que dijo, que él tenía como cuatro o cinco coroneles que eran novios de él. ¡Ay! ¿Emplota otra bomba igual que la menor? Coronel Pájaro. La menor se llevó... La menor se llevó... ¿Coroneles homosexuales? Sí, porque en la Policía Nacional hay un vieja de cundango. No, 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 no. Esa vaina, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tranquila, hombre. ¿Qué? ¿Qué? Eso, no diga eso, hermano. Eso normal. La vida es normal. Pero si él dijo que hay cuatro coroneles que tienen novios, son gays. No, no, no. Era privado. Esa vida privada. ¡Epa! Esos coroneles viven su vida privada. Si él dio esas declaraciones, a él hay que presionarlo, hay que apretarlo por los mellos. ¿Y qué fue lo que trajo Pedro Javier hoy? A la policía que tiene SIDA, si dio esas declaraciones, que dice Josué que la dio, de que tenía cuatro coroneles, hay que apretarlo por los... Para que cante cuáles son esos coroneles, porque entonces también tienen SIDA. ¡Ay! ¡Claro! Sí. También tiene SIDA. A menos que no se protegiera. Y esos cuatro coroneles que tienen dos carajitos por un lado y la mujer en la casa que no sabe que... ¡Ay, Dios! No, 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 siga, no, siga. Está todo el mundo con SIDA ahí. Por último, para que nos vayamos. ¿Por qué usted está poniendo eso ahí? Si no, no pongan eso ahí. Por último. Eso está prohibido. Eso está prohibido, no pongan eso ahí. ¿El qué? Esa vaina usted está poniendo ahí. ¿El qué? El tipo ese diciendo que se acostó con varios policías. No, esa vaina. Por último, para que nos vayamos. Vamos a despedirnos, Angie, con el videito que te mandé ahí, que ese es el mensaje. Vamos a la carga. Ese es el mensaje para el PRM. Hay que ir en contra del PRM. Ese es el mensaje. Ponlo, ponlo, para que tú veas cómo son estas bocinas. Ese es el mensaje. Ponlo, hay que ir contra el PRM. Ponlo, hay que ir contra el PRM. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo. Ponlo, ponlo ahí. ¿Qué es lo que trae el PRM? Espera. ¡Droga! 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 ¡Droga, coño! ¡Droga! ¡Droga tiene! ¡Pandajo! ¡Droga! 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 ¡Droga!